Empezamos, digo, no terminamos. Habíamos quedado justamente aquí. Habíamos matado a quien? A este imbécil. Y... ¿Qué seguía? A conseguir esto. Tenemos que conseguir un pasadizo que nos lleve hasta abajo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. un paracó perros bien esta cosa es pedo arreglado debe venir no me llama del de que el padrino ¡Miendo! ¡Miendo! ¡Qué locura! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ok, hay que subir para poder bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira hacia allá, pendejo Mátalo Me cabría, me cabría de esperar Oh no mames, mira tu cara, amigo Qué asco Me voy Este debe ser más fácil de hacer Se debería Muere Perro Perro Mira como llora tu yelmo Porque no es tu cara Y ahora ya maté a los que están aquí Ahora que parte de hoy ¿Qué es esto? ¿A qué lugar me llevará? ¿Por qué estará ahí? Ok Ok Ajá, entonces ¿Qué me estás diciendo? Eso, 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 eso me ha tirado un pasadizo Abajo de la punta Eso no me pasa de eso Necesito llegar allá abajo Allá abajo Allí abajo A ver si ahorro algo por aquí No No Por más que lo intento Hey what's up my friend O sea no sé en dónde ¿Qué pedo está esto? ¿Qué pedo está esto? ¿Qué pedo está esto? How are you Die Die i'm good, i'm fine you know okay Ok 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 Aquí pero viene... ¿dónde? 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 Vuelvo y regreso al mismo lugar Al mismo lugar, al mismo lugar regreso Si no, necesito te ayudar Ok yeah is Assassin's Creed Origins the saga of Assassin's Creed is my favorite of UB stuff I don't wanna give it a kill Sí, sí, mate a tu amigo enfrente de tu cara, ven acá, ven que te voy a matar a ti también. Voy a llevar tu cuerpo de aquí, lo voy a poner en un lugar público, luego lo voy a envenenar y la gente va a venir y se va a infectar con tu cuerpo putrefacto, por decir aquí puedo, a la toxina. Perro. Bien. Hucha madre, no sé dónde está, no sé dónde está. No sé dónde está la verdad y ya me estoy desesperando, así que me voy de este lugar. Luego lo busco. Bueno, los soldados no son un problema porque a todos los estoy matando. ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, sí, eso sí me conviene. Buenísimo. 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 Me falta uno solo. Pero ese uno solo está debajo del maldito Partenón ese que está allí y no entiendo cómo llegar hasta ese lugar. A no ser, a no ser, a no ser. No, regreso al mismo puto sitio de mierda. Al mismo sitio. ¡Uuuh! Coño. Ok. Mira. Vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas. Vamos a buscar nuestro lugar feliz. ¿Por qué en este tiempo no existía la dinamita? O una retroexcavadora. O sea, yo tengo que buscar la forma de poder llegar ahí abajo. ¡Qué huevo! Me cago en todo. Y no, 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 todavía. ¡Ah, joder! Míralo aquí. Sí, sí, qué bien. Ya. Ahora ya. Ya, mucha emoción. Mucha emoción. Mucha emoción. Mucha emoción. Abajo. Hacia abajo. ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! Eso. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, papá! ¡Buenísimo! Ya. ¡Completo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡No! ¡No! ¿Qué te asesino? Me gusta más esta. Nunca han sentido esa inconformidad al ya haber hecho algo. Y el haber creído que puedes hacer mucho más de eso. Mucho más que lo que hiciste. Eso. Eso. Una gran... Como... Como digo. Un gran peso. Con el que a veces uno tiene que cargar. Y eso cabrea. La mayoría del tiempo. No han ganas ni de hacer las cosas. Sinamente voy a decir... Pero no. 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 No puedes seguir lo que dices. Porque sabes que la otra persona va a cagarla. O va a hacerle una estupidez. Y tú como que... Oh, ok. No quiero menoscasear lo que puedes hacer. Pero... Es que realmente eres un imbécil. Así que... Lo siento. Déjame hacer el trabajo. No la cagues. O sea... Son... ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿Cómo así? Vamos con esa vaina, compad. Me han llorado los egipcios. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven. No seas tímido. Tus sospechas eran fundadas. Los romanos se llevaron el tesoro de Vato. ¿Tienes las reliquias? Sí. Aunque no recibieron el respeto que merecían. Asquerosos profanadores. Mantendré el medallón a buen recaudo. Cuenta la leyenda que si sale de la ciudad, también lo hará nuestra suerte. ¿Y el arco? Quiere volver a servir a Cirenaica. Por favor, quédatelo. Y enseña a los romanos cómo se debe honrar a los difuntos. Ja. Lo haré. Te ha enviado el fundador. Adiós, Medjay. Ok, amigo. Bueno, tú y yo realmente no somos amigos. Solo te conozco. Mira qué hermosa ave. Y es mía, ¿oyeron? Ella solo me sirve a mí. Y caza animales conmigo. Y yo la alimento. Y la saco a pasear. Y por lo general ella siempre pasea. Porque vuela. ¿Entiendes? Y yo no le limito a eso. Ya puede volar donde quiera. Solamente la casa conmigo. Porque me ama y me aprecia y me respeta. Yo la crié. Le di comida de bebé. De pichón. Y luego se hizo toda un águila. Y mira, mira. Ahora. Vuela. Le ayuda a la gente. Y vuela. Le ayuda a la gente. Y vuela. Y... Ayuda a la gente. Y es hermoso. Mira qué sublime. Qué panorama. Qué belleza. Qué esplendor. Uh, uh. Uh, 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 uh. Ya, mucha mierda. Vámonos de aquí. Vayek. 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 Si los asesino. Uh, uh, uh. Tengo la potestad de asesinato ahora mismo, oíste. Idiota, oíste. Me voy de aquí. No soy tan... Tan rencoroso. Aunque ellos parecen lo peor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El ratón. ¿Dónde estás, hijo de puta? Vení pa' acá, vení pa' acá. Eh, 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 eh. Hueva vivo, loco. Están gritándome los dos la misma baila en el oído. Yo no entiendo. Egipcio. Tampoco, na. No sé si tu hermana es bulímica o qué. Se que Sminteo no es el asesino Pero hay que encontrar al culpable Los romanos han clausurado las termas Tengo que buscar otra entrada Esta mañana también me tenía cabreado Porque no he encontrado la ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Puedo adivinar en dónde están? ¿Puedo adivinar cómo entrar ahí? ¿Cómo poder entrar allá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Papá, baby! ¡Papá, baby! ¡Estoy de los japoneses! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los vas! ¡Los sosamquerales! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Que vas, Mataduta! ¡Oye! ¡Vis a ti, señor! Pepe, tío llegó en él. ¡Quieras, Neon! ¡Mucha madre! ¡Cómo loco! He quedado como veinticinco vueltas por aquí. ¿De qué me sirve poder verlo desde aquí? No puedo entrar. Necesito entrar. Tengo que estar allá adentro. ¡La verga, Perro! ¡Gracias! 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 ¡Y como destruye el edificio! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es mi único hijo y todo cuanto me queda. Veré que puedo hacer. Tranquila. Tranquilízate, mujer. Relájala, raja, nena. Mira que tu hijo está en buenas manos. No te preocupes. ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Mira, mira qué lindo! ¡Qué lindo perrito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te voy a llamar Spike. Chau Spike. Fue hermoso. Mientras duro. Hasta luego perra. Ahí está Zenú. Zenú, 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 Zenú. Ahí está. ¡Pum! Bien. ¡Cállate! ¡Este sitio está muy vigilado! ¡Cállate! 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 Ven, 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 descubra a tu compañero muerto, ven, descubra a tu compañero muerto, exacto, exacto, los dos vengan, descubran a su compañero muerto, esto siempre es divertido, se enferman, y uno enferma al otro, y ahora van, ni dos además, ¡Sig calce, Capitis! Tú vas a terminar muriendo en algún momento No, 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 hijo de puta No, 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 ahhh ¿Por qué? Nooo Qué hermoso es vivir, ¿no? No voy a poder enfrentar el desafío de... ...de Zegh Medni Sobek todavía Creo que me matan rápido Tengo que subir el nivel Definitivamente El auténtico asesino podría haber dejado pistas en las termas Podría El término podría no quiere decir que lo haya hecho Obviamente Son pendejos Saben que soy peligroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se lo comas! ¡Que se lo comas! ¡Ven acá, loncillo! ¡Ven acá, loncillo! No. No. Percutíamos en... ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenia que haber escarlado Que sopenco, que imbécil ¡Ahhh! Ya habia pasado la misión y todo Simplemente era El querer De asesinar a todos A veces Estoy demasiado soberbio El autentico asesino Podría haber dejado pistas en las termas Mejor no llamar la atención por aquí ¡No, no! ¡No se puede hacer eso! ¡No, no! ¡Anda atrás vamos a Yebea! ¡No, no! ¡No, no! Mara 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 Jaga rata en moda Mara Jajajaj Buenísimo Poner poño te que ya se está bien ¡Saté! ¡Vola! ¡Ména! ¡Saté! ¿Eres Titus? Me envíe a tu madre. Sí, por todos los dioses. Gracias, protector. Pero Egipto peligra. Tengo que escapar. No te escapa, pues. ¡Ibiota! No pienso morir en suelo, Romano. Llega, pues. Debes ser tan lento, entonces, si no quieres morir. Como me encuentren, me matarán. Entonces, muévete y cállate. No pienso morir en suelo, Romano. No pienso morir en suelo, Romano. No pienso morir en suelo, Romano. ¿Por qué encierra el ejército a sus hombres? Mi padre me enseñó a luchar, pero creía en el honor y en la justicia. Marcelus Asina, el navarco de la flota romana, planea una invasión. Ah, pretenden tomar Egipto. Sí, por eso deserté. No pienso quedarme y hacer el trabajo sucio de Leandro y Flavio. ¿Dónde está el navarco? En su barco. Está patrullando las aguas entre Cirene y Apolonia. Matarlo supondría sembrar el caos en su flota. Ve con ese, Titus. Yo me encargaré del navarco. No. Ok. ¡Oye! ¡Esta mazo nos ha por si! ¡Esta mazo nos ha por si! ¡Gracias! 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 No lo puedo ni utilizar todavía Aquí está en el 37 ¿Hasta donde es maleante? Ahí fue de maleante ¿mmm? Aff, y verdad llevar esta espada inclinje daño hola perrito no te preocupes no te voy a asesinar a ti ¿qué fue eso? ok una cosa que me gusta mucho y es un dato muy curioso en este entonces los barcos el moverte por todos lados para un medjay era gratis tenían que respetarte mucho bueno solamente un solo policía todo todo es listo ay hoi 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 ay Que se siente el sol, no logra salir, pero cuando te llega al umbral, es lo mejor, siente su calor. Si taradeo, no creo que me metan, que pude eso, así que uuuuuh, a ver, está muy guapo esto, mira eso, mira el agua, mira el agua, mira el agua. Mira el cielo, mira el agua, que se mueve alrededor del barco, que locura, que locura que está, ahí está, allá decía yo, se me va a cerrar a esa nave. La zona está prohibida. La zona está prohibida. La zona está prohibida. ¡Gracias! 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 ¿De dónde gritan eso? ¡¿Dónde gritan eso?! ¡¡¡¡¡SORACAS, ALLETO! ¡¡¡¡¡¡SORACAS, ALLETO!!! ¡Hola! ¿Cómo estás? así como se ve fachero como fachero esta chula el juego no oye como te puedo decir porque para no puedo decir si te iré risita te iré risita como estas? como andas? como va todo? sé qué? hasta que tengo impresión si estás haciendo��es El estilo no? No, 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 no bien misiones esto no lo voy a hacer ahora mismo las consecuencias de 37 nivel 37 tengo que subir al nivel 37 para poder utilizar las otras armas y necesito esas otras armas a ver vaya está difícil ahorita está difícil demonio del desierto habla con el lobo haya que vamos a hacer la misión de haya porque intentas esquivar las misiones principales hombre no las esquives haz las misiones principales después entonces buscas todo lo demás no pero es que luego voy a hacer un juego demasiado rápido no importa no importa ya luego vas a tener todo el mundo para ti bueno si es que vaya vive porque no sé cómo es la historia decisiones como está a ver maría y aparte de que a la chica que está simulando a valle la están buscando para matarla abstergo la quiere matar no creo como se llama clara laila como se llama laila cierto no recuerdo yo creo que lo tengo aquí laila sí laila bueno abiera 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 Hola mi amor Siwa El resto de nuestra tierra No podemos parar allá Debemos encontrar al asesino Llega baby Llega, lega Y no fallaremos esta vez Llega el chicarra otra vez Hace mucho tiempo que no pasamos juntos Más que unos pocos días Guardias, al frente Otro montón de cadáveres nos dará la razón Hay filaguita ahí cerca Son romanos ¿Hombres de César? Ella pasó en frente de él y no se dio de cuenta En serio Ven, metete a la hierba Buena Ahora tú acércate Que tu compañero está muerto Envenenalo El otro va a venir A ver Bien 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 Están dando huevas Apolo Doro Hay que salir de aquí No tendríais que haber venido Al menos aquí encajamos Al fin alguien te fue No te muevas Flavio estaba detrás Lo siento Flavio mató a Gemu Vinieron aquí Flavio mató a Gemu Van a Siwa Siwa Valle Allá Vuestro pueblo Peligra Id ya Vamos a matar a todos Vía real Buen viaje Apolo Doro Te atestigo Ah el que vaya al infierno El león Flavio Sí Viene 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 Gracias por ver el video.